El líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega, ha amenazado con guerra de ser necesario para evitar que su destino sea similar al del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que renunció a la presidencia ante la presión de manifestaciones masivas y el rol de la policía y el ejército apegado a la Constitución. Que se fijen bien lo que están haciendo los imperialistas de la tierra aquí en Bolivia. Que se fijen bien. Y la señal que le están dando a América Latina. Porque hemos apostado, hemos apostado a la vía electoral, hemos apostado a la vía electoral. Pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria. Por su parte, Rosario Murillo también ha aprovechado las cámaras para enviar una nueva amenaza a la oposición nicaragüense. Miserables les ha llamado Murillo y ha amenazado a sus antagonistas de no atreverse a jugar con la paz que pregona ella junto al Frente Sandinista. ¿Por qué sabemos cómo seguir luchando para defender nuestra paz? Con la paz no se juega. Con Nicaragua, que ha conquistado la paz con tantos sacrificios, no se juega. Que no se atrevan a jugar, como hicieron por un tiempito los miserables. Que no se atrevan a jugar con la paz. Que no se atrevan a jugar con el derecho de todos al bien para todos. Que no se atrevan a jugar con la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Que no se atrevan. Las declaraciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo se dan en el contexto de la visita a Nicaragua del canciller venezolano Jorge Arreaza para denunciar, de acuerdo a ellos, el supuesto golpe de Estado en Bolivia. Darío Noticias